Potosí tiene por sí respecto al tema del litio, ¿le han respondido algo las autoridades? Sí, han hecho una nota pública en donde están indicando claramente que no van a decir ellos si no es con la participación del departamento de Potosí sobre el tema del litio, su explotación sobre la fábrica de baterías de litio. Y esperamos seguir más allá, los viceministros me han indicado claramente de que no estamos preparados para las contrapropuestas que hay que hacerles a la propuesta que ellos van a tener. Y yo ya tengo miedo, como él me dijo, que también es auditor, me dice algo ha debido estudiar el viceministro, hermano vas a llorar porque ahí se han llevado la plata que vas a llorar, así de claro. Y puede ser, porque el precio que se tiene, aquí en el Sabla también conoce mucho de construcción y ya más o menos se ha haciendo un tanteo, realmente pues creo que el 60 o 50% se han envuelcido a la plata bien allá. Esa es la verdadera realidad de la planta de litio. Es por eso que nosotros hemos exigido que se haga la auditoría respectiva económica, técnica y personal, inclusive en ese proyecto, lo cual pues ustedes han visto, les han cortado las alas cuando estaban queriendo encarar a muchas cosas allá a nuestro especialista que hayamos colocado en el cargo de gerente. ¿Por qué plantea legalías y ganan? Exactamente, estamos pidiendo un proyecto de ley de vaporíticos donde esté claramente estipulado sobre las legalías, inclusive ser socios, todo lo demás, tiene que estar en una ley, no podemos hablar alegremente. Si no tienes una ley donde te espaldes, ¿con qué bases vas a ir a deseclar, con qué bases vas a poder proponer alguna empresa extranjera que quiera venir a invertir en ese tema? Si tienes que tener las cosas claras, eso es lo primordial que hay que poder ser una ley en la cual con esas bases podemos hacer tratos o contratos con el mejor ofertante que puede haber en el planeta tierra sobre el tema de litio.